Y entrenadores profesionales de idols revelaron sus pensamientos sobre las personas mayores que se entrenan para ser idols en el K-Pop. Ser un idol del K-Pop es un sueño de muchos chicos y chicas de todo el mundo. Según los últimos años, los idols parecen debutar cada vez más jóvenes. Johan The Treasure, por ejemplo, nació en 2005, convirtiéndolo en un humano de solo 16 años de edad. Dada esa tendencia que piensan los entrenadores de idols sobre las personas aparentemente entre comillas mayores que intentan hacer una audición para compañías de K-Pop, Ayo invitó a maestros expertos a su serie de defensores de comentarios para revelar sus opiniones. La ex-idol Lee Jong-ji de Playback es la directora de la escuela de formación de idols Making Academy, mientras que su compañera de entrevistas, Kim Seo-jong, capacitó a los aspirantes a través de lecciones de voz individuales durante 10 años y contando. Juntas respondieron preguntas como, ¿Quiero ir a una audición después de mi examen? ¿Es demasiado tarde? Como el internauto posiblemente era un estudiante de secundaria o universitario, Lee Jong-ji se mostró un poco escéptico. Una cosa es que alguien debute a los 20 años, pero otra es comenzar a entrenar a esa edad. Debutar como miembro de un grupo de chicas de JYP podría ser un poco difícil, dijo Lee Jong-ji. Aunque es poco probable que las grandes agencias acepten a personas que no son adolescentes, las más pequeñas pueden arriesgarse, pero si muestras algo en lo que eres bueno, puedes ser miembro de un grupo de chicas en otras agencias, dijo Lee Jong-ji. Kim Seo-jong estuvo de acuerdo en que es mejor opción unirse a compañías del K-pop menos conocidas, ya que pueden debutar sus grupos más rápido y con menos capacitación. Otra forma es ir a una compañía más pequeña. Puedes debutar de inmediato en esas empresas, insistió a la audiencia a ser menos crítica con la edad. Después de todo, sus capacidades son más importantes que la edad que tengan en ese momento. Mucha gente piensa que no lo lograré porque soy mayor. Y en mi clase, los estudiantes de secundaria y preparatoria dicen lo mismo. Pero la edad es algo que no puedo controlar y todo el mundo se preocupa por su edad. Entonces, cuando se les preguntó, ¿eres perfecto excepto por tu edad? Ellos dicen que no, dijo Kim Seo-jong. Los entrenadores profesionales de idols terminaron con consejos inspiradores para aprovechar las oportunidades que se les presentan, sin importar las preocupaciones que tengan. La edad es solo un número, pero se preocupan demasiado por su edad. Entonces, deberías esforzarte más, ya sea que seas mayor o no. Si es atractivo, puedes ingresar a una gran agencia. Y si no haces audiciones porque tienes miedo, la tasa de aprobación es del 0,00%. Kim Seo-jong. Bueno, sin duda, esto es muy cierto. Y es que creo que las personas deberían arrepentirse más de no hacer algo, aunque fracasen, de nunca haberlo intentado. Porque el fracaso es parte del aprendizaje. Y bueno, aunque siento que es muchas veces importante la edad, no tanto porque se vean atractivos o lo que sea, sino más bien porque las agencias buscan a algunos rostros que sean como más pequeños y frescos. Y bueno, principalmente para tenerlos más tiempo y poder, pues, para que no suene muy feo, explotarlos al máximo. Y pues tenerlos mucho tiempo en la agencia y no que vayan a estar unos años y ya luego, luego se retiren. Y para poder crear una marca y tener más tiempo para crear una marca. Y ya cuando sean como señores y grandes con una marca de renombre, pues aún seguir utilizando su nombre para generar ingresos. ¿O tú qué opinas? Lo que la mayoría de las empresas buscan es alguien joven, pero que tenga un poco de experiencia. Para tenerlo mucho más tiempo en la empresa y generar más ingresos. Independientemente si es una empresa de idols o no lo es. O simplemente es una empresa X. ¡Peace!